El presidente de la república ordenó al ministro de Hacienda duplicar la pensión a los excombatientes. Pese a ello, dicen no estar del todo convencidos. Aseguran que el ministro Nelson Fuentes no ha hecho las modificaciones en el presupuesto 2020 para incluir el incremento. Y presentado ante la Comisión de Hacienda. De lo contrario, no hay incremento, porque ¿de dónde se va a sacar esa plata? A eso le suman que falta negociar el tema de la indemnización. Por su parte, los líderes sindicales lamentan que la reforma a las pensiones del 2017 solo haya beneficiado a las AFP, afectando a los trabajadores. Ha sido un abuso de tener el dinero de los trabajadores para fines eminentemente comerciales. Ha sido un rotundo fracaso. No aumentó la cobertura. Las pensiones son precarias. No alcanza para la vida útil del trabajador. Enfatizan la necesidad de un nuevo sistema previsional. De lo contrario, los cotizantes no tendrán una jubilación digna. Y esperamos que el presidente de la República asumió en el plan Cuscatlán ese compromiso de que las AFP iban a quedar abajo. Nosotros lo que queremos es que desaparezca. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.